Bueno, buen día En este video tutorial vamos a crear una página en Facebook como ya sabemos la importancia que tienen estas páginas para tanto comunidades como para empresas y marcas comerciales es necesario que sepamos crear una página en Facebook también es oportuno que cambiemos del perfil básico que manejan las empresas a una página en Facebook con muchas ventajas que tienen estas aquí encontramos todas las páginas de Facebook para ello debemos ir a facebook.com.pages y vamos a encontrar esto las páginas que ya están creadas o las más populares o las que le gusta al usuario luego iremos a crear una página donde miraremos las diferentes categorías como es empresa, organización, institución marca o producto causa o comunidad lugar o negocio local artista, grupo de música o personaje, entretenimiento es muy importante la categoría que va a mostrarse al usuario en el momento de que el usuario se ha invitado a la página una vez una vez ya tengamos definido la categoría ubicaremos nuestras categorías en este caso es una inmobiliaria y es muy importante llenar todos los campos para que facebook acepte nuestra página la página es de San Juan de Pasto pero en el momento no detecta la ciudad en este caso colocaremos Bogotá, Colombia para poder ingresar a la configuración de la página posteriormente le cambiaremos la configuración y no habrá ningún inconveniente aquí nos indica los tres primeros pasos para crear una página podemos omitirlos todos o ir paso a paso rellenando con esta información en este caso ya tenemos una imagen recomendable que sea un archivo PNG y que no supere las cuatro megas aquí está nuestro logo lo importaremos aquí está nuestro logo ya importado comisionista virtual.com haremos en continuar podremos también dar omitir si no tenemos todavía la imagen definida aquí hay algo muy importante que es invitar amigos importar contactos compartir la página en el muro con mensaje y darle click en me gusta en este caso por poner ejemplo voy a invitar algunos amigos también también se puede importar contactos con base de datos de correos hasta de cinco mil usuarios es una de las ventajas de crear una página web en facebook no un perfil invitamos a algunos amigos es recomendable crear una página profesional con una pestaña de bienvenida para que los usuarios no aterricen en el muro ¿por qué? porque cuando nosotros dejamos que el usuario entre directamente al muro puede haber cosas positivas como también cosas negativas y no va reflejar los valores de la empresa o de la marca más adelante hablaremos un poco de esto aquí va el sitio web oficial el usuario entrará a la página a verificar si es una entidad seria rellenamos la información y tendremos creada nuestra página aquí cometí un error en el nombre le coloque la dirección pero lo cambiaremos de una manera muy fácil editar página giramos las opciones en esta parte cambiaremos el nombre ya cambiado el nombre vamos a mirar la importancia de tener una pestaña de aterrizaje como ejemplo iremos a la página de Red Bull observando que es una de las mejores con un buen concepto alusivo a Red Bull como de ejemplo esta página porque es un buen desarrollo un buen diseño un buen antecedente entonces miramos el contenido que se puede acceder a él siempre y cuando sea un usuario fan en el momento de darle me gusta vamos a mirar todo el contenido audiovisual del contenido de Red Bull esto depende de lo que la empresa quiera expresar también tenemos otra pestaña donde hay aplicativos para android para diferentes dispositivos móviles que podemos descargar o juegos aquí también algo de de los fiteros de Red Bull también una parte muy importante de Red Bull TV entonces pues finalmente ya entraremos en el muro por eso es lo que decía anteriormente que es necesario crear una pestaña en la cual los usuarios aterricen y miren la importancia de la página o donde podemos expresar una bienvenida o el concepto o el taller de la empresa más adelante en el siguiente video tutorial vamos a mirar cómo crear una pestaña con HTML muy simple con herramientas fáciles y posteriormente también miraremos la creación de apps para Facebook para integrarlas con la web si desean alguna explicación por favor en el comentario o en escribirlo en mi blog hasta el próximo video tutorial muchas gracias 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 y